Yo vivo desde mi ventana y todo está tan gris Siento que me estoy hundiendo y solo pienso en ti Miro y todo está revuelto por la habitación Y te has ido esta mañana sin decirme adiós Cada objeto de la casa me recuerda a ti Y no veo la manera de encontrarme a mí Es como si viera que se está muriendo el sol Y la oscuridad reinase a mi alrededor Todo el amor Se ha convertido en una noche sin final Y solo sé Que tú te has ido Y que sin ti Todo era mal El teléfono ha sonado y sin saber por qué Cuando he contestado casi te podía ver Con los nervios destrozados sin poder hablar Solo has dicho que me quieres rompiendo a llorar Todo el amor 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 Se ha convertido En una noche sin final Y solo sé que tú te has ido Y que sin ti todo era mal Y que sin ti todo era mal